Os quería compartir estos vídeos de este palomo ferrero, que tiene un montón de cosas que me entretienen. Es un palomo de trabajo, es un tresangre. Yo no sé si hacer las cosas bien o no de manera ortodoxa para la gente de trabajo. Lo que a mí me importa es que haga cosas que me divierte, y el animal hace muchas cosas que me divierte. Y una es la entrada a cajón. Un porcentaje muy alto de veces que llega al palomar, llega directamente a su cajón. Llega normalmente planeando, que creo que eso no le gusta mucho a algunos aficionados al vuelo, pero a mí me encanta porque le veo hacer al palomo auténticas virguerías, de estar llegando al palomar, de venir de otra forma, tendría que ser esa su única opción. Y de la manera que él entra, le he visto hacer piruetas increíbles, porque en el mismo momento que va entrando, si ves salir una pieza o ves a la hora de una pieza, cambia directamente la posición. Y vuelvo a repetir, a mí hace cosas que me divierte. Antiguamente, de hecho, a mí me han comentado de aficionados, concretamente al Marteño, y yo sé de otras razas, que había aficionados que mataban a los palomos que no hacían esto. Fijaos si es algo que apreciaban. A mí me gusta muchísimo. No todos mis palomos lo hacen, ni mucho menos. Pero cuando hay alguno que lo hace especialmente, pues a mí me gusta porque me entretiene. Y bueno, lo quería compartir con vosotros. Voy a compartir, este palomo es muy bueno en otras cosas, a mi gusto, pero esta es una de las cosas que tiene, entre otras, que lo hace diferente. La entrada a cajón que tiene. La entrada a cajón que tiene. Gracias por ver el video. 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 Gracias.